Hay una serie de noticias, como hago cada día, que me resultan interesantes y espero que a ustedes también. En primer lugar, Sanidad informa de una muerte y 141 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ya no estamos en estado de alarma, ahora ya son las comunidades autónomas las responsables, como también lo eran en cierta forma, porque aquí el gobierno lo único que hizo es crear un mando único que ya saben ustedes que considero que ha sido de lo más ineficaz. Y no porque lo comenta a posteriori, sino porque me pareció desde el primer momento que hacían las cosas con una enorme inexperiencia. Sanidad tiene que estar dirigido, y lo digo así de claro, por alguien muy eficaz, alguien que entienda, un buen gestor público, o tiene que estar un médico que también sea un buen gestor público. Aquí ahora el problema que tenemos, la gran preocupación, como saben ustedes, es los brotes. Eso es muy inquietante. Es algo que tenemos todos ya muy claros. Ustedes son gente informada y la gente afortunada se va informando cada vez más. En Alemania las autoridades descartan de momento un confinamiento del oeste de Alemania. La empresa Tonis es donde se han registrado estos casos que han generado 1.331 de coronavirus. El riesgo que tenemos, como decía, es los brotes que se puedan producir en el futuro. Tendremos que acostumbrarnos a convivir. Tengan ustedes en cuenta que los expertos ya nos indican, y además en este sentido común, que cuando se tenga la vacuna, que tardará en tenerse lógicamente para que sea lo suficientemente garantista para la vida humana, para el ser humano. Esto no es como las películas que ustedes y yo hemos visto, donde el científico, el médico, la doctora, es igual, no importa, consiguen en el último momento una vacuna que se ponen ellos mismos y salvan a la humanidad. No, esto es muchísimo más complicado y más serio. Y cuando se tenga la vacuna, pues tengamos en cuenta que habrá que hacer miles de millones de vacunas. Y eso se necesita muchísimo tiempo. Por tanto, nos vamos a tener que acostumbrar a las distancias de seguridad, se llaman distancia social, nos tenemos que acostumbrar a las mascarillas, con todo lo que significa eso para las empresas, para la educación, para tantos otros ámbitos de la vida cotidiana. Por tanto, esa es la realidad. Llega para quedarse un tiempo y esperemos que sea el menos posible. Al hilo de esto, pues tenemos que la justicia va a examinar al gobierno. Pues claro que sí, como no podía ser menos. Luego, pues ya ha decidido la justicia, inocencia, culpabilidad. Yo saben que, como soy un poco buenista en esto, espero que todo se haya hecho bien. Yo he sido muy crítico con el estado de alarma, con los discursos presidenciales, pero por supuesto deseo que todo se haya hecho bien. El Supremo acumula ya 43 querellas y denuncias, sí, sí, 43 querellas y denuncias que afectan al presidente del gobierno y a los miembros de su gabinete. A estas iniciativas hay que unir otras 32 en recursos contenciosos y las que van a ir llegando. Es decir, el panorama judicial va a ser muy complicado. Como he dicho otras veces, hay muchísimas personas afectadas que han perdido a sus familiares. Hay empresas que están afectadas. Es decir, hay un panorama enormemente complicado. Mientras tanto, estamos ahí en campaña en Galicia y País Vasco. Bueno, a los de Vox, pues como viene siendo habitual en el mundo del radicalismo independentista vasco, los abrachales, pues han abucheado a Ortega Smith. Es una vergüenza. Yo no se trata... Me parece lo mismo sean de Vox, del PP, del PSOE, de Unidas Podemos. Me es igual. Lo que me parece mal es que se abuchee a cualquier persona. Me parece mal. Sinceramente, no puedo aceptarlo y tan mal me parece cuando lo hacen unos como los otros. Por tanto, muy mal. Y ahí también, bueno, pues Feijó y Casado han iniciado también la campaña electoral. No pinta mal para Feijó. Lo único malo siempre es que cuando hay esa visión tan optimista de que va a sacar un gran resultado, cosa que, por cierto, no se les escapa a ustedes, que la izquierda esto lo está agitando. ¿Para qué? Para desmotivar el voto. Claro, aquí nada es casual. Nada es casual. Les está ahí insistiendo en que va a arrasar un resultado histórico. A ver si consiguen seguir gobernando ellos. Bueno, perdón, que llegara al gobierno. Y ya se pueden imaginar ustedes el desastre que sería pues la izquierda radical gobernando en Galicia. Solo nos faltaría eso. Solo nos faltaría eso. Luego tenemos pues lo que ha sucedido, desgraciadamente, en Reading, en el Reino Unido, al sur, donde pues la policía británica considera que el ataque que provocó el asesinato con cuchillo de tres personas fue un ataque terrorista. El MI5 ya detectó en 2019 que el detenido quería viajar a Siria para reunirse a los grupos terroristas islamistas de la región. Bueno, esa es la fragilidad que siempre se produce en las democracias. Hay unos derechos que hay que respetar, como no podía ser menos, y hay sectores de personas que se radicalizan, de grupos de personas que se radicalizan y que adoptan este tipo de actos violentos. Hay que sentirlo y hay que estar siempre preparados con buenos sistemas de información y seguridad para intentar minimizar al máximo los riesgos de estos grupos.